Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy amigos se enfrenta el equipo de Tigres en contra del Hyundai y un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Clubes. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Tigres vencerá al Hyundai y avanzará hasta las semifinales. Cracks, el día de hoy les traigo la alineación confirmada con la que el equipo de Tigres saldrá a enfrentar al equipo del Hyundai en su debut en el Mundial de Clubes. Así es, cracks, llegó la hora. Los Tigres se medirán este jueves a las 8 am, tiempo del centro de México al Hyundai, buscando obtener el ansiado pase a las semifinales para medirse al Palmeiras. Amigos, para este partido del Tuca Ferretti ya podrá disponer de su delantero estrella, André Perguignac, jugador que se mantenía alejado de las canchas debido a una lesión. Carlos González sigue siendo duda, pues aunque ya recibió el alta médica, es muy probable que el Tuca no lo arriesgue. Pero bueno amigos, eso ya lo veremos el día de mañana cuando el equipo de Tigres se enfrente al Hyundai. Amigos, esta es la alineación con la que saldría el equipo de Tigres a disputar su primer Mundial de Clubes. En la portería tendremos a Nahuel Guzmán, en la defensa tendremos a Carlos Salcedo, Diego Reyes, Francisco Mesa y Rafael Carioca. Y en el medio tendremos a Guido Pizarro, Javier Aquino y Luis Rodríguez. En la delantera tendremos a Jesús Dueñas, Luis Quiñones y André Perguignac. Así es, cracks, esta sería la alineación con la que el Tigres enfrentaría al Hyundai. Los Tigres tendrán a sus mejores hombres en el campo de juego. Ya veremos que tal les va, esperemos que ganen para que avancen a las semifinales. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!